A propósito del tema, este es el reporte que ha emitido la Autoridad de Bosques y Tierras, la ABT, sobre la cantidad de hectáreas afectadas por los incendios forestales en el país. Se habla de más de 953 mil hectáreas. Lamentablemente, hasta la fecha, en Bolivia se registró más de 953 mil hectáreas afectadas por los incendios, de los cuales, con mayor incidencia, se registran los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y solamente en este departamento se registró más de 571 mil hectáreas afectadas. Vuelvo a reiterar, nuestra información, y esto que queda absolutamente claro, el 98% de las quemas son, del 100%, el 98% son ilegales. Y apenas el 30% son quemas ilegales. ¿Tres? Tres por ciento, apenas el 3%, ¿no? 97% y el 3%, ¿no es cierto? De las 953 mil hectáreas quemadas que van del país. El director ejecutivo de la ABT informó que se detuvo a dos personas en fragancia, realizando quema ilegal en San Ignacio de Velasco. En el caso de San Ignacio hay dos personas aprendidas, una de sexo femenino, donde por la situación de sensibilidad hay arresto, pero en los otros casos probablemente haya medida cautelar. Debido al fuego en el municipio de Roboré, el director de la ABT teme que las comunidades de San Ignacio y San Rafael tengan desabastecimiento de agua para el consumo humano y de animales. La represa del pueblo, que más o menos abastece para unas 60 mil personas, según la información y la petición de los propios, de las propias autoridades locales, podría tener un abastecimiento no más allá de dos meses, probablemente menos. Vale decir que podríamos tener graves problemas de agua en el caso de San Ignacio, pero no solamente en la represa, que eso es lo complicado, porque está bajando. Reitero, puede quedarse sin agua la población de San Ignacio, también en comunidades. Esta autoridad pidió a las autoridades departamentales que no politicen los incendios y asuman sus responsabilidades, puesto que el del 100% de los incendios, más del 97% son ilegales y la ABT no emitió ninguna autorización. Algo más preocupante que el fuego al mismo tiempo es, y yo había advertido, es la posibilidad de la politización. Y yo creo que no es el momento, nosotros habíamos advertido desde el principio, este es el momento de nuestra unidad, este es el momento que confusionamos fuerzas y esfuerzos y que asomamos nuestras responsabilidades competenciales y no estemos buscando que el culpable es el del frente. No, no es así. ¿Sabe qué pasa? Dios quiera que llueva. El gran culpable hoy es el cambio climático, eso es real. Por su parte, una comisión de fiscales y la ABT indican que citaran a los dueños de los predios donde se inició el incendio. Se está investigando, se están viendo las imágenes satelitales para identificar de dónde se originó y citar a los dueños de los predios donde se habría iniciado el fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!